Hola a todos chicos aquí yo yo es 112 en su peor canal de Beyblade del mundo y bueno chicos ya tenemos nuevo video para el canal ya lo se ya lo se me había atado un poquito pero aquí seguimos en esta ocasión traemos un video muy muy suculento pero bastante suculento en esta ocasión porque es otra vez un video un video triple que es como lo están viendo en el título Beycacería el vestido de Mitsuri y Beynoticias Express pero vamos a empezar poco a poco con lo más sencillito el nuevo vestido de Mitsuri los que son nuevos en el canal y los más allegados pues ella es Mitsuri ya la conocemos es una base Judemen Joker digo una base Judemen perdón una Judemen Valkyrie con la pesa Yu que hicimos aquí con Dos Go y como pueden ver ya su rubén está completamente plano está completamente hecho trizas y como se los había comentado le iba a comprar un nuevo vestido pero salió en la cacería y vean aquí está el nuevo vestido que va a estrenar la preciosa Mitsuri ese está completamente nuevo nada más lo giraron dos veces vean ahí tiene un par de golpes pero pues la verdad lo voy a usar porque porque está mucho mejor que el anterior veanlo o sea nada nada que ver así que si pasamos todo esto de Mitsuri hacia atrás ya recordemos que la pesa Yu se había roto vamos a ver oh Mitsuri siente ese poder ay mira se ve re coqueta con su nuevo vestido le vamos a hacer prueba de combate no creo puesto que si no el video va a tomar mucho tiempo de por si creo que va a quedar larguísimo pero bueno ya Mitsuri anda estrenando vestidito porque esto lo conseguimos en esta nueva cacería ahora si pasamos a la otra sección de este video que va a ser la cacería la cacería de esta semana estuvo muy muy buena también dato chicos este he visto en varios grupos de facebook igual de beyblade que los chicos han estado subiendo cada ocho días lo que van consiguiendo a cambios vaya eso me encanta y créanme que si ustedes hacen algún cambio o una cacería pues súbanla a los grupos me gustaría verlas porque créanme estoy en casi todos los grupos de facebook de beyblade entonces por allá los puedo ver y bueno vamos a ver vamos a jalar todo primero y bueno lo primero que conseguimos fue esto un driver octa si es octa si no me parece que es octa eso ya lo hemos visto en anteriores ocasiones pero pues se me hizo curioso y nunca está por demás es una muy buena alternativa para la vida después de muerte vamos a ir un poquito rápido chicos porque créanme que hay mucho mucho que abarcar en este video que otra cosa conseguimos conseguimos una church de este ace drago o ace drago no se como se pronuncie estos drivers son de los más pesados que hay puesto que son de los pocos que tienen metal en el driver obviamente pero está muy muy bonito y hablando de metal los drivers ahorita también vamos a tocar ese punto que está a pedir de boca otro driver con metal una low super super coqueta vean muy muy bonita les digo chicos ahora vamos a ir así a 100 por hora a todo gas para que no se haga tan extinto este video conseguimos una power muy bonita de hecho quiero la power morada la que viene con el con el hércules este morado el di chica dato chicos ya cambiamos ese hércules no lo vamos no no pasó a mejor vida lo cambiamos creo que un compañero blader le podrá dar un mejor uso y nota no corría tanto peligro como aquí en el canal pero vean estos fueron los cuatro drive que conseguimos en esta ocasión vamos a seguir con lo demás seguimos con los discos conseguimos discos muy muy interesantes primero un huracán este viene en el set de leyendas donde vienen todos los protagonistas de color black hace así de color oscuro muy muy chidos está pintado de hecho ya lo chequeé con la base jude no embona estaba seguro que embonaría pero no conseguimos un disco night este pues es de este los longinus no hay mucho que decirle esta es la fusión como entre los discos numéricos y de letras porque el disco 9 en número como tal no existe pero creo que que ese quedaría muy bien en la categoría luego seguimos con el disco 10 el disco 10 no tiene mucha relevancia pero pues vean es para completar a este este trigger b en stock tenemos la wave y nos faltaría el frame pero el frame ahorita les muestro porque también lo conseguimos también conseguimos una vanguard una vanguard ya saben que este disco me encanta es muy muy versátil en color azul esta no la cambió nuestro amigo sasuke esos amigos de sasuke diablos que por cierto un saludito y posdata por aquí les voy a dejar rápido su canal está iniciando en el mundo de youtube de serba youtuber y pues vayan a ver su canal y si les gusta pues quédense así como en este porque ya saben ahora si saben todos que aquí no pedimos que se suscriban pero pues si les gusta yo espero que se queden ok ok ya dejando de ese lado conseguimos esto una drake la nueva drake del nuevo random booster el color así como verde verde transparente acuoso de hecho parece de gomita de hecho yo en cuanto la vi me encantó les digo yo esperaba que llegara más verde pero pues aún así se ve chida se ve como de gomita y por último el último disco pero no menos importante conseguimos esto otro disco paradox vaya les digo en esta ocasión conseguimos cosas muy muy interesantes y en serio ahora si vamos pero a todo gas en serio porque vamos rapidísimo vamos a dejar todos estos discos acá de hecho me atrevería a decir que esta ha sido la mejor cacería del mes igual ya hasta hacemos un al fin de mes vamos a hacer o fin no cada seis meses podremos hacer esa sección de las mejores cacerías a seis meses ahora conseguimos también frames los frames casi no los usamos aquí pero pues también son buenos son buenos para cambiar o para a completar no para variar el juego conseguimos un disco star negrito muy bonito ya sabemos que aquí casi no los usamos pero pues nunca están por demás la verdad la verdad un frame bump está bonito color rojo con brillitos si tiene brillitos o si si tiene brillitos bien super super croquetón también otro frame rojo que me encantó fue este es un expand en rojo este viene con este union diabros ya lo sabemos está muy muy bonito de hecho prácticamente sólo nos faltaría el chip de diáboros Ese rojo, y nos faltaría la green roja Y prácticamente tenemos Al Union Diabros Y por último, pero no menos importante Conseguimos esto, una Rage Esta es otra dorada que Conseguimos, ahora si como les estaba comentando Con esto completamos el Drigger B Que es Drigger Vulcan Disco 10 Rage y la Whip La que les mostré, siempre se me va ese nombre Que tiene como Que es el driver de Sutron pues Vean, conseguimos 4 frames muy bonitos Y no, terminamos chicos Aún vamos con todo Conseguimos otros layers también Vean que conseguimos Conseguimos también el layer de Stone Pegasus, versión Burst Esta muy bonito, si no mal recordamos Este viene en el Random Booster Vol. 23 Que viene con la Drake Con esta Drake Y también viene con una High Survive Esa también la teníamos Pero la cambiamos al momento Porque en si la habíamos conseguido prácticamente En stock Pero pues vamos a ver ya después Si podemos a completarlo ¿Vale? Vale Vean, está súper coqueto Los dientes no están nada, nada mal A ver si enfoca la cámara Vean, está muy, muy bonito Y bueno, vamos a ver lo siguiente También esto me encantó Conseguimos un Knockout Odin De el Random Booster Vol. 19 En donde viene todo Golden No viene con la pesa Pero Vamos a intentar hacerle el combo Que viene sugerido En donde viene el Random Layer Vol. 3 Que es el Knockout Odin ¿Con qué venía? Creo que venía igual con la pesa Zen o con San No recuerdo ahorita Con Zenit Y con este Ultimate Reboot Dash Que ya lo conseguimos Entonces vamos a intentar hacerle su combo Recomendado a este Y ponerlo a prueba ya después Y por último Pero no menos importante También tenemos esto Conseguimos otro Chose Valkyrie Este está muy, muy bonito Este no tiene stickers Pero Pero, pero, pero Este azul me gusta un poquito más Que el dorado Además de que Al no tener stickers Se los puedo hacer Y puedo hacerle variante de color De hecho A este sí No me voy a quedar con las ganas De hacerle el sticker así en rojo Para que se vea Chulísimo Vean igual ahí están los dientes Muy, muy bonito Y pues estos son los tres Yeyes que conseguimos en esta ocasión Vamos a dejar esto de lado Y no terminamos También conseguimos un par de cosas De Sparking Conseguimos un ring De Fierce Este ya sabemos que viene con Fierce Uranus Lo conseguimos suelto No está, no está nada, nada mal A mí me gustó Ya sabemos que estos ring Solo sí son un poquito débiles Pero con el chasis Pues ya aguantan muy bien los golpes Y conseguimos dos Sparking Chips El primero que conseguimos fue este El de Ragnarok Este es el de Pues el Ay, el que viene igual en un random booster Que podemos completar Aquí Ragnarok blanco Vamos a ver si lo podemos Con este Ahora se va a completar Porque también Esa versión blanca me gusta ¿No? O sea, está simpática Entonces decimos Este Sparking Chip Y otro Conseguimos un Death Sighter Vean nada más Chulada de De Sparking Chip La verdad este me encanta Y así como en amarillo Como que resalta más No sé Este me gusta más Que la versión original Del Hollow Death Sighter Y curiosamente Ya tenemos La Z-Dash 8-Dash El 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 Stamina 1 Y tenemos La base Curse De amarillo Donde viene este Entonces prácticamente igual Ya completamos Otro random Vean Sin quererlo Los vamos a completando En este canal chicos Y bueno ¿Qué más? Ah también Nuestro amigo Sas Salsuki Nos regaló Dos cosillas Ahorita se las voy a mostrar Nos regaló Un Slash Dragon Con Retsu Metsu No recuerdo cuáles Y un Dread Bahamut De Random Booster El premio Conten Está muy bonito Pues muchas gracias Salsuki Te la rifaste con estos regalitos Y ahora si Vamos a la última sección Del canal La verdad chicos Vamos a A todo gas Así que denme chance Se me va el aire Pero bueno Ahora vamos a la sección De noticias Express Bueno pues ya tenemos En puerta El Jet Wybron Se estrena El próximo fin de semana Ya estará a la venta De hecho ya Varias páginas Igual varios grupos De Facebook Ya tienen preventa Va a estar entre unos 700 800 pesos Les había comentado Igual si lo pueden pedir Por internet Pues está bien Pero muchas veces No llega O los impuestos Nos comen chicos Entonces hay que tener Mucho en cuenta eso Ahora vamos A las noticias Que explotaron esta semana El nuevo Bade Que está por salir Que es este Que va a salir el que El 23 de marzo No sé Bueno por aquí va a estar Por ahí se los dejo Que está A tope full Así como Que puede ser Será un nuevo Bade Un nuevo driver Que tendrá Lo único Que casi estoy seguro Que trae Que es esa base Que dicen que es Completamente nueva Yo la verdad Le veo mucha similitud Con el ring Dead De No sé Cómo es su pronuncia Pero es el De Ahí están Ya lo están viendo Yo siento Que va a ser Uno de WBA Creo que ya está Confirmado que es De WBA Que son versiones Mejoradas para torneos Ya lo hemos visto Muchas veces Por ejemplo Con este Con el Forneus de WBA Con el Hércules Con el Sways Bahamut Con el Chosy Valkyrie Y lo hemos visto Varias veces Que nos dan Pues Ahora si Combos Muy muy buenos En esas ediciones especiales Así que yo creo Que va a ser eso Y por último Pero no menos importante Chicos Tenemos El boom Pero el boom Que a todos Nos tiene por sorpresa Que aquí va a estar Ahí está Luego luego se va a ver Que es el driver Ace No Axel 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 Que la verdad Me quedé Wow Porque dicen Que el centro Ya no va a ser Dash Sino que el centro Este blanco O en las versiones Dash Que es el plastiquito Así como rojo Ahora va a ser De metal La verdad chicos A mi me tomó Completamente por sorpresa Esto Dicen que ya es confirmado Que en algunas traducciones Por ahí Tienen las imágenes Las están viendo ahorita Pero Pero Ahí va el pero chicos Si es de Va a ser de metal La verdad Díganle Adiós A los dientes De sus Ledgers Al igual Y por eso No lo están metiendo Dash Porque la verdad Si le meten Dash Y luego metal A las pestañitas No sé como se les Denomine Vamos aquí a Dimar las pestañas Pues adiós A tus A los dientes De tu ledger De por sí Un driver Dash He visto Que mucha gente Se le rompen los dientes Con un driver Dash Ahora imagínense Solo con un Driver Dash Y con las pestañas De metal Sería Una locura Total Pero pues Tendríamos que esperar Para verlo Ojalá Pues No No lo sé chicos La verdad Es mucha especulación No se ha dicho La gran cosa Pero Si ustedes saben algo Ya saben Háganmelo saber En la caja de comentarios Su opinión es súper importante Para mí Y bueno Pues ya por último chicos Así tenemos un vistazo Pues según Al nuevo Random Booster Volumen 24 Que va a salir Se parece mucho Al Random Booster Volumen 19 Como que Triton Golden Pero la verdad Yo dudo que sea oficial Espero que sea un custom Porque la verdad Pues Que salgan otra vez Todos dorados La verdad Casi nadie nos gustó Y ahora si A mí me incluyen En ese montón Pero pues será cuestión De esperar A ver Qué pasa Con este nuevo Random Que va a salir Apenas chicos Y yo sé Y yo sé que Muchas veces Tengo Abandonar las redes sociales Pero en serio Ustedes saben Que les intento Contestar A cada uno De ustedes ¿Vale? Vale Y pues Bueno chicos Hasta aquí quedaré El video de hoy Y pues Espero tenerles Videito pronto La verdad Porque el miércoles Igual quiero hacer Algo especial Pero Voy a intentar hacerlo No estoy seguro ¿Vale? A ver si me da tiempo Así que ya saben chicos Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego Adiós